hola amigos aquí leopi el hitch mexicano para dejarles unos pequeños tips para que en este 2020 ahora sí encuentres el amor lo atrapes y te lo quedes para siempre número uno piensa que es una estrategia el chiste de tener una pareja no es nada más que te caiga del cielo es que hagas cosas activamente para tenerla prospectar gente tener buenas fotos tener buena plática mejorar tu físico aprender cosas nuevas esto es un primer paso un segundo paso es ten paciencia vas a tener que conocer a mucha gente ir filtrando a los que no te sirvan a los que no estén en el mejor momento hasta que finalmente encuentres al que sí esté en tu canal y con tus preferencias y tus gustos tercer punto piensa también que tener una pareja es una cuestión muchas veces de moverte no sal a lugares ve a fiestas conoce gente métete a redes sociales de ligue utiliza las redes sociales que ya tienes para ligar puedes conocer gente en grupos de facebook puedes conocer gente en instagram con buscando sumando todo esto vas a generar que haya más personas en tu vida y ya el último consejo es el siguiente cuando encuentres a la persona que te gusta con esa persona haz marketing haz que se entere de todo lo bueno que tienes haz que sea divertido chatear o salir contigo haz que vea tus fotos las buenas demuestra la admiración convive y si haces todo esto a finales de 2020 me vas a estar presentando a tu novio yo soy leopi sigue mis consejos y triunfarás